que tal mis amigos hoy tenemos una gran sorpresa para tiktoker short recordándoles ya hace tiempos atrás que le habíamos quemado su traje que tanto más a él anhelaba uno de los tres actores no se encuentra llamar a fin está por sus situaciones pero hoy queremos hacerle una sorpresa a tiktoker short se encuentra muy triste no quiso hacer contenidos porque había perdido su traje que ya sabe la historia de lo que pasó pues no se sabe de lo que se viene y aquí tenemos la gran sorpresa para tiktoker short se encuentra arriba está muy triste pero vamos a motivar vamos a cambiar la tristeza que tiene a la felicidad y nos fuimos bueno amigos tiktoker short creo que está por allá por esa zona en su caleta así que vamos a ir a ver realmente no amigos allá está el tiktoker short está muy triste ahorita vamos a hacer calor vamos mira pensaba algo algo no sé si podemos hacer un contenido para la página porque no se ha subido videos y y y se pensaba que no querías hacer una música no, no, no mira, quiero que veas esto, bro no, no, vea, vamos a hacer es que para, queremos ver, a ver si nos aceptas si no nos aceptas, no serio, vea, vea, abre, abre sin miedo, abre, abre saca, saca lo que queremos es que te vuelvas a poner zapato para poder hacer aquí está lo más importante, abre no, 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 no no, 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 no te acuerdas que te habíamos hecho una broma que quemamos la ropa que como digo, ese era plan Deyer lo que queremos es que ahora te vuelvas a poner lo sentimos mucho por las cosas que pasó y o sea que eso era toda la motivación que te daba y para todo el público, para todos tus seguidores y ahora es que te pongas eso y empieces a cantar empieces a pisar los escenarios en donde pisabas hacer más contenidos así que queremos verte poner haciendo contenidos para todos tus seguidores es idéntico, igualito así que que se ponga 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 ¿compraron esto? es la misma el milagro existe para todo es posible en esta vida ninguna cosa es imposible todo es posible así que te devolvemos de lo que mandamos en el juego otra vez lo recuperamos entonces con lo que te hemos recuperado brother quiero que empieces tu contenido yo soy Tik Tok Kreshwar el más necio mira amigos soy el mismo marcado gracias brother estoy de nuevo así que amigos quiero agradecerles este regalo que me hicieron Inaba Produce todo el equipo y nuevamente me transformé aquí como tanto no muchos pero hay pocos también que decían Tik Tok que Tik Tok que suba contenidos que pasó por qué te perdiste y aquí estoy nuevamente y empezar a explotar videos contenidos músicos y vamos vamos a grabar y nuevamente con mi volumen ciento quinientos uno yo soy Tik Tok Kreshwar